¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chiquilín Martínez Blo y bienvenidos a un nuevo video para mi canal, es que así comenzamos. Bueno amigos, pues el día de hoy me siento contento, pero también triste. Bueno amigos, como les digo, aquí andamos ya piscando las últimas cosechas, pero ya andamos recogiendo la fruta, lo que viene siendo puro jugo, ahora sí, como pueden ver ustedes, miren, puro jugo, porque ya estamos en las últimas, ¿verdad? Y estoy un poco triste, como les dije al principio del video, porque ya no voy a poder ver las caras de mis compañeros, ya no voy a poder estar cotorreando con ellos, porque ya mañana es el último día, mañana miércoles es el último día que vamos a estar por aquí con todos ellos juntos, trabajando, pero ahora sí que es el último día que los voy a ver y tal vez por eso a lo mejor estoy un poco triste porque siempre me han apoyado ellos grabando, saliendo en mis videos, ¿verdad? Más que nada saliendo en mis videos y eso estoy súper agradecido también con ellos porque se prestaba para salir en los videos y por eso les quería dar las gracias a cada uno de ustedes también que nos miran ahí en la página, a todos los seguidores nuevos que llegaron, gracias amigos por el apoyo, porque ustedes han compartido mis videos y gracias a Dios hemos crecido como familia y todos los seguidores nuevos, bienvenidos aquí a la página de su servidor, Chiquilín Martínez Blog. Y aquí andamos recogiendo ya las últimas frutas que viene siendo la mora roja, pero ya es puro jugo amigos, ahora sí que ya nos van a parar y pues a la vez me siento triste como les digo, pues mis compañeros ya no voy a poder cotorrear con ellos, ¿verdad? Porque ya no vamos a andar juntos, pero esperemos el próximo año vernos juntos otra vez y seguirles compartiendo lo que viene siendo este bonito trabajo que ustedes han mirado ahí en la página, ¿verdad? Se los agradezco, ya saben amigos, sigan compartiendo y espero que me sigan apoyando, vamos a buscar contenido nuevo de otro trabajo, a ver cómo nos va, es que sí, estén pendientes, estén pendientes cada uno de ustedes, les agradezco de todo corazón, yo soy Chiquilín Martínez Blog. Híjole, miren amigos, hasta la jarra se desmayó de la noticia que nos dieron de que ya mañana es el último día, miren, híjole, sintió, sintió ese vacío que va a estar durante cuatro o cinco meses sin tener moras adentro de ella, ¿verdad? Miren, hasta se desmayó porque sabe que va a estar vacía por mucho tiempo, ella quisiera seguir estando llena de frutas, pero ni modo, ella también resintió, se desmayó, se cayó y se ve la tristeza ahí, ahí se ve la tristeza que no aguantó. Miren, hasta ella presintió ese dolor de que va a descansar, va a estar reposando por mucho tiempo, miren, hasta ella también sintió ese golpe, quiero llorar, siento triste porque también sintió el dolor de que ya no va a ver a su compañero de trabajo que siempre la traía colgando ahí, llenándola de frutas, amigo. Bueno, vamos a seguir.